Estamos en el río, en Santa María de Cocos, lugar donde ya no hay paso, la gente está incomunicada y están mandando del DIF estatal, se están mandando alimentos. Estos alimentos están siendo trasladados por una canastilla que están pasando a través de unas cuerdas para lanzarla a cruzar el río, como lo podemos apreciar. Ahí van los víveres ahorita, para esta gente que tiene al menos ocho días incomunicada y que le están haciendo llegar alimentos, despensas, para que ellos puedan tener alimentación. Vemos que hay muchos niños y señoras del otro lado. ¿Cuánto tiempo tiene un jefe incomunicado? Hoy son nueve días. ¿Nueve días? ¿Y la creciente ha estado cada vez más grande o ya disminuyó? No, ahorita bajó un poquito, estaba más. Como yo vio, estaba todo el día y toda la noche. Ok, y por ejemplo, ahorita quienes están aquí dando el apoyo, protección civil del Estado. Protección civil del Estado, protección civil de Arroyo Seco y seguridad pública de Arroyo Seco. ¿Son quién? ¿Seguridad pública de Arroyo Seco, protección civil de Arroyo Seco y la del Estado también? Muy bien. Muchas gracias. ¿Qué les están haciendo pasar? ¿Despensas? ¿Despensas? ¿Ok. Esa es la presidencia de la municipal. De la presidencia municipal. Muy bien, muchas gracias jefe. Déjame, tomo aquí. Así se ve, esto es lo que estamos apreciando. El cansancio ya en alguno de los miembros de protección civil de estar trabajando aquí todos estos días. Entonces, vamos caminando y vamos a tratar de llegar a donde se ve cómo está la corriente del río y por qué se impidió el paso. Ahí vamos a tratar de bajar un poco para que se vea el paso del agua. Aquí nos estamos acercando un poquito a la orilla y aquí estamos viendo ya cómo está el caudal, cómo está roto, por qué no puede pasar. La carretilla está otra vez. Y vemos gente que está ahí entre las plantas. Ojalá hay que alcance a apreciar. Tenemos el sol en contra, está haciendo un fuerte contraluz. Pero crea lo que no hay otra forma en este momento de tirar. Vemos ahí a la gente de Santa María de Cocos como están tratando de ayudar, de cooperar en lo que se pueda para llevar alimentos. Del otro lado también vemos a protección civil. Están por los dos lados y se han cruzado por estas cuerdas. Ahorita, en estos momentos, están haciendo llegar, haciendo trabajo en cadena para pasar las despensas. Ahí está hombre con hombre ayudando para llevar el alimento a sus hermanos que están incomunicados por la creciente del río. Cortamos para seguir.